Bueno, mal se tiene que dar para que, después de la primera entrevista de hoy, no consigamos un cameo en una peli. Yo lo llevo pidiendo a gritos. Cada vez que viene un cineasta a este plató le digo, yo quiero salir en una peli. Yo quiero salir. Tanto es así, que como no ha surtido efecto hasta ahora, he invitado a dos mujeres que además están de estreno. Hace unas semanas se presentaba en la ciudad una nueva productora afincada en nuestra tierra. Es de Tulips Production. ¿Lo he dicho bien? Sí, correcto, muy bien. ¡Qué barbaridad! ¡Qué inglés! Es que necesito un papel en una película. Están conmigo Ati y Karin. Muy buenas tardes y bienvenidas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias por invirtarnos de estar aquí. Bueno, para nosotros, para los almerienses, para nuestra provincia, que es tierra de cine, es una magnífica noticia que una productora se quede con nosotros. Y bueno, pues, usen nuestra provincia como cuartel general, ¿no? Sí, porque también es muy importante mencionar, en la prensa ya me han dicho que es una productora española, una SL. Entonces, somos holandesas, pero, claro, estamos afincados aquí a... Pero porque los almerienses nacemos donde queremos. Vosotros nacisteis en Holanda. Eso, eso, pero... Eso es así. Eso es así. Ya, claro. Y estamos, los dos nos gusta muchísimo Almería. Y yo estoy ya casi 30 años, ambos estamos ya situados en Almería. Y yo hice durante esos años ya más de 100 partes de pelis, documentales, todo en Almería. Entonces, ella hizo pelis enteras, internacionales, por todo el mundo, con directores importantes, como Peter Greenaway, Paul Verhoeven. Y entonces decidimos juntarnos, como que ser una... entre nosotras es como una bomba de conocimientos. O sea, que juntas... ¿Juntas? Eso es un cóctel explosivo. ¿Eso? Claro. Y ponemos con todo. Claro, ponemos con todo. Eso es la idea. Y además, el nombre de la productora lo dice todo, ¿no? Es un homenaje a la flor de vuestro país. Mira, estamos viendo imágenes, ahora mismo, de aquella fiesta de presentación, a la que no pudimos ir personalmente por estar aquí en el programa. Pero mira qué felices estabais, ¿eh? Sí, 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 sí. No era para menos. Qué bien. Esto fue... bueno, muy... bueno, damos la gracia al ayuntamiento de dejarnos en la casa de cine. Y bueno, como siempre, ayuntamiento en Almería, siempre nos ayuda en todo lo que necesitamos. Eso les hemos ya notado durante todos los años que estamos aquí. Entonces, hemos decidido... vale, adelante, vamos a hacerlo. Y claro, estamos en una esquinica del continente, en un rinconcito del país, donde las comunicaciones no son las mejores. Creo que ahí estaremos de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, os atrevéis y os establecéis y montáis la empresa, ¿no? ¿Habéis pensado en todos esos inconvenientes? Claro, claro. Yo hago ya cine muchos años aquí, y Karen también, y estamos acostumbrados a que la gente, bueno, que muchas veces tiene que llegar a Málaga, tiene que hacer un transporte hacia Almería. Pero bueno, aquí Almería, como has dicho ya, es tierra del cine, y tiene mucho que ofrecer. Sus playas preciosas, sus pueblecitos, del desierto de Almería. Hay muchas productoras de otros países que quieren rodar aquí, por eso. Claro, y nadie mejor que vosotras, que conocéis el cine desde dentro, y conocéis la provincia, y conocéis nuestros decorados, como para poder venderlos fuera, ¿no? Claro, claro. Poder atraer esos rodajes hasta aquí. Sí, y tenemos ya algunos proyectos interesantes, bastante grandes, que tenemos a la vista. ¡Qué bien! Sí. Eso es una magnífica noticia. Eso es empezar bien, ¿no? Es empezar, pues. Estamos empezando. Podemos hablar un poco de eso. Sí, podemos hablar un poco de esos proyectos. No he querido preguntar, porque ya se sabe que eso de los proyectos, y se habla de alguno de ellos, al final se rompen un poquito, ¿no? Pero si decís que podemos hablar un poquito. Sí, se puede hablar un poquito. Todavía estamos, claro, hemos montado la productora, estamos con el registro, ¿no? En varias asociaciones, como la ICAA, la Profim, TESA, y todos estamos en ello. Pero mientras, sí, tenemos una cooperación con una productora de Sudáfrica, que también se va a situar en Malta. Y entonces, es un proyecto, es un largo, y estamos en contacto con ellos. Y, bueno, a ver si vamos a hacer coproducciones con ellos, o vamos a hacer las producciones de servicio, juntos a ellos. Entonces, o para ellos, entonces, eso es una cosa muy importante, porque es una productora importante ahí en Sudáfrica. Y a lo mejor tú puedes contar algo del otro proyecto, ¿no? Del más grande que tenemos ahora. Somos las productoras de este largo, y un tercer de este largo va a situarse en Almería. Entonces, estamos mirando, claro, también los incentivos fiscales y todo esto, y se va a situar aquí en España, en Bélgica, en Dinamarca. Has hablado de incentivos fiscales. ¿Se le pone fácil a las empresas, a las productoras que vengan a Almería a rodar, con incentivos, con ayuda? Hay muchísima información que estamos ahora estudiando todo, pero la información que hemos visto hasta ahora está muy clara. Y, entonces, hemos visto que, por ejemplo, del primer millón hay un incentivo de 30%, después 25%. Entonces, es importante cuando estás a producir una película, planear cuánto vas a planear en qué país para poder aprovechar los incentivos fiscales. Y esta peli es, no sé, ¿lo digo yo? ¿Lo lees tú? Porque hemos hecho como un resumen de esta película, que se llama Ria. Entonces, lo leo porque hemos hecho un resumen que puede ser interesante. Que Europa se ha convertido en una sombra distópica de lo que fue. Una joven familia se siente incapaz de seguir viviendo y decide arriesgarlo todo para llegar a Ria. Es una ciudad, un estado, un ciudadano, para los superricos, que está siendo construida por trabajadores inmigrantes en el desierto. Una travesía marítima, catastrófica, deja a Jacques, el actor principal, separado de su esposa e hijo. Solo y mal equipado, emprende un peligroso viaje por el desierto, Almería, convencido de que se reunirán en Ria. Es una historia importante para obtener una visión más amplia del mundo actual. Refugiados de todas partes que huyen de desastres y guerras para encontrar otro hogar seguro. Miren a nosotros mismos partes de Europa que se secan y se inundan. La guerra en Europa se acerca. Estamos tan seguros de que nunca nos sucederá a nosotros. No lo estamos. Y así que esta película tiene lugar dentro de 10, 15 años. Y cuenta la historia de una familia joven, podría ser su hijo o mi hijo, que necesitamos huir de los desastres y cambios climáticos. Gente como tú y yo. La historia no es nada descabellada. No, eso. Es muy creíble. Es muy... ¿Tú quieres añadir algo? We hope to realize this project in one year. Sí, esperamos de realizar esta peli en un año. Qué bien. Pues qué bien que empecéis con esos proyectos. Y es una coproducción. Y claro, es un poco otra historia, pero también hacemos producciones de servicio, ¿no? Si vienen aquí y quieren hacer una película, prestamos servicios también. O sea, el apoyo a la productora. El apoyo, sí. A logística. Pero en esta one, we will be the main producer, the delegate producer. Sí, en esto vamos a ser la productora ejecutiva, decimos. Qué bien, qué buena pinta tiene y qué bien que además se valore de esa manera, pues eso, los apoyos y los incentivos que desde las diferentes administraciones se llevan a cabo para que el cine venga a nuestra provincia. ¿Cómo es...? ¿Me permitís un segundo que conecté con Virginia, que nos está pidiendo paso? Vale. Menos más que vosotras sabéis de lo que va esto. Qué bien, qué me alegra.